Si estuviéramos hablando en composición poética, podríamos decir que la escuela primaria 18 de marzo, que está en la Colonia Montuosa, es un auténtico monumento al graffiti. A la fachada de la escuela realmente le quedan pocos centímetros libres, sin rayas. Y aunque es un problema que se presenta desde hace tiempo en ese plantel, en los últimos seis meses se ha recrudecido la situación. Situación que no han podido solventar ni la directora, ni los maestros, ni los padres de familia, ni los vecinos, por lo que ahora piden ayuda a las autoridades municipales. Ya se metieron solicitudes para que nos apoyen con el pintado. De hecho, el día 17 de marzo tenemos un evento aquí en la escuela por el 78 aniversario, y pues a ver si nos vienen a pintar, porque sí es muy fuerte el problema que tenemos. Si se fijan aquí lo que es la rampa, se acaba de pintar, y otro día amaneció rayado. Muchas veces se ponen cartelones de la escuela de información y amanecen rayados. Es muy fuerte la verdad lo que tenemos el problema de grafitis, y sí estamos pidiendo un apoyo por parte del ayuntamiento o de las autoridades que nos apoyen con la recuperación de bardas, porque si hace falta la verdad la escuela da muy mal aspecto. Dice la directora que la escuela tiene capacidad para 180 niños. Actualmente están inscritos solo 140, porque es frecuente que los padres de familia den de baja a sus hijos por la apariencia de la escuela que transmite inseguridad, además de que tienen otro problema que no han logrado solventar. Es la única escuela de la zona 026 que no tiene aires acondicionados. Los vecinos también se preocupan y quieren ocuparse. Piden apoyo de las empresas para sacar adelante a la escuela. Necesitamos que nos apoyen con pintura, y nosotros los vecinos podemos pintar, entre padres de familia y vecinos de la escuela, podemos pintar porque realmente está muy feo, da muy mal aspecto para los niños. Una de las opciones en las que han pensado para acabar con el problema de grafitis es el pintar murales. Para ello han pedido el apoyo del Instituto de la Juventud del Municipio, y según explicó la directora, están a la espera de respuesta. Con las imágenes de Ricardo Maciel, para TVP Las Noticias, Concepción Soto.